Con esta caita yo animo en la piente, pongo a la gente a parrandear Si se descuida señores presentes, hasta los dientes les hago castañetear Esta es mi tierra tropical, caliente, sabrosa, divina, preciosa Como perla angelical, solo quisiera decir, marcando alegre el compás Ven para bailar, me grita, ven para gozar, que yo te aseguro que no te arrepentirás Esta es mi tierra tropical, caliente, sabrosa, divina, preciosa Como perla angelical, solo quisiera decir, marcando alegre el compás Ven para bailar, me grita, ven para gozar, que yo te aseguro que no te arrepentirás Ven, ven, ven para bailar, me grita, ven para gozar, que yo te aseguro que no te arrepentirás Si tú decides visitar un día, a Maracaibo no lo pienses más Ella le ofrece ritmo y picardía, y un lago hermoso salpicado de cristal Esta es mi tierra tropical, caliente, sabrosa, divina, preciosa Como perla angelical, solo quisiera decir, marcando alegre el compás Vamos cotorra, me grita, vamos para adelante, y yo te aseguro que no te arrepentirás Esta es mi tierra tropical, caliente, sabrosa, divina, preciosa Como perla angelical, solo quisiera decir, marcando alegre el compás Ay, ven para bailar, me grita, ven para gozar, que yo te aseguro que no te arrepentirás Mira, 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 ven, 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 ven para bailar, me grita, ven para gozar Y yo te aseguro que no te arrepentirás Junior, Dalino, este es el ritmo de mi tierra tropical, maya Cuando esté libre, comparte en la gaita, la que el sudiano sabe interpretar Tira contento, bailando en la calle, esto es Paracaibo, difícil de igualar Esta es mi tierra tropical, caliente, sabrosa, divina, preciosa Como perla angelical, solo quisiera decir, marcando alegre el compás Ven para bailar, me grita, ven para gozar, y yo te aseguro que no te arrepentirás Esta es mi tierra tropical, caliente, sabrosa, divina, preciosa Como perla angelical, solo quisiera decir, marcando alegre el compás Ay, ven para bailar, me grita, ven para gozar, y yo te aseguro que no te arrepentirás Ay, ven, 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 ven para bailar, me grita, ven para gozar, y yo te aseguro que no te arrepentirás